El actor Alberto Estrella, en coordinación con el DIF Municipal de Chignahuapan, visita en la Escuela Primaria Eduardo Arroyo Cruz, en donde impartió una charla literaria denominada Ojos que no leen, corazón que no siente. Veámoslo a continuación. He venido yo con un programa que se llama Ojos que no leen, corazón que no siente. Realmente utilizando este viejo dicho, entonces creo que se la pasaron bien, que nos la pasamos bien. Había muchos alumnos, muchos grupos y a mí me da mucho gusto contribuir en este programa de apoyo a la lectura, de fomento a la lectura, porque el día de hoy inventamos un cuento. ¿Alguien que nos sintetice rápidamente de qué se trató el cuento o alguna parte del cuento? Había ese cuento, como protagonista tenía un gato de nombre Nicolás, era color gris y tenía un chaleco color rojo, en el cual la mejor parte que yo recuerdo es la parte en donde el tigre intenta intimidar a Nicolás, entonces Nicolás demuestra que le da igual lo que le diga el tigre y sigue su camino para buscar una manzana color morado. ¿Cómo te llamas? Diego. Qué bien estructuró Diego y este fue un cuento inventado por ellos, yo los fui guiando. Mi programa siguiente tiene que ver con eso precisamente, con una serie de cuentos que van a inventar en diferentes escuelas, hacer una selección y poder publicar un libro de cuentos, pero cuentos que ellos mismos inventan. Yo quiero aprovechar este momento para decir que por ahí la realidad es que casi nunca leo las redes sociales, los comentarios de las redes sociales, porque además de que no tengo tiempo, de pronto pasan cosas como esta que pasó. De unas, digo, siempre son anónimos los mensajes, en donde decía que yo venía a enriquecerme aquí a Chignahuapan con este tipo de eventos. Por ahí una señora me dijo, ¿verdad? Usted diga que ya es rico, soy rico, en cariño soy rico, en trabajo soy rico, en poder contribuir de alguna manera a la sociedad. Y a mí me da muchísimo placer hacer esta labor altruista, en donde no cobro un solo centavo, con el afán de poder servir, de poder brindar, en este caso a los niños, algo que para mí es muy importante, el que ellos se acerquen a los libros, que ellos sigan preparándose, porque es la única manera de avanzar en la vida, el estar preparado. Escucharon ustedes muchas de las anécdotas de ellos, y hay una parte que a mí me gusta mucho, en donde se les pregunta a ellos, ¿qué quieren ser de grandes? Y hay una diversidad de oficios, una diversidad de profesiones, y eso me da mucho gusto, que tengan la idea de seguir preparándose. Aquí, por ejemplo, ya tenemos, ¿tú qué vas a ser de grande? Veterinario. Militar. Este, pediatra. Pediatra. Administrador de empresas. Administrador de empresas. Ditec. Arquitecto. Futbolista. Futbolista. Futbolista, y si no puedo, empresario. Empresario. Odontóloga. Odontóloga. Dermatóloga. Doctor. Doctor, fíjense nada más, qué maravilla que tengan esa idea ya de seguir preparándose y de lograr algo en la vida. Quiero agradecer al municipio de Chignahuapan, junto con el DIF, que me dan esta oportunidad de poder yo acercarme a estas escuelas. Ayer estuvimos en dos comunidades, una lejana de aquí como a una hora. Me dio mucho gusto que ellos hayan tenido la oportunidad de poder convivir también, y de poder hacer que, de alguna manera, mi trabajo, el hecho de salir en películas o televisión pueda aportar a que ellos me conozcan, a que las familias me conozcan y puedan confiar en que yo puedo aportarles algo con mi conocimiento, con mi preparación y con mi gran cariño hacia la lectura. Muchísimas gracias a esta escuela por permitirme también abrirme las puertas, gracias a la directora, gracias a los coordinadores, a los maestros, porque como ya vimos aquí con una breve reseña que nos hicieron de qué pasó el día de hoy con el cuento, se ve que están haciendo una gran y buena labor en el desarrollo de seres pensantes, que no nada más sigan órdenes, sino de niños que toman decisiones por sí mismos en relación a lo que quieren hacer en su vida. Muchísimas gracias, gracias a los medios, como siempre, por darme la oportunidad de poder comunicarles a ustedes esta labor, que yo invito a varios de mis compañeros a que la realicen, que invito a las personas a que hagan labor voluntaria, labor altruista, pueden ayudar una vez a la semana, ir a, no sé, a limpiar los salones, a preparar una torta para los niños que no han desayunado, pedir a ver en qué pueden ser útiles. Muchísimas gracias y vamos a despedirnos gritando ojos que no leen, corazón que no siente. Una, dos, tres. ¡Ojos que no leen, corazón que no siente! Muchas gracias.